¿Cómo tiente el progresismo? El progresismo tiene varias formas de tentar. El progresismo es atractivo porque genera incentivos y desincentivos para unirse a sus filas. Tiene dos tipos. Los profundamente inescrupulosos, que hay gente inteligente, profundamente inescrupulosa, que son los poquitos, y después tienes a ese lumpen mayoritario, que opera en medios de prensa, que son los despreciables. Incluso los que están arriba de ellos saben lo poca cosa que son esos que están trabajando a favor de ellos, a favor de la causa. Muy buenos días a todos y tardes allá en Inglaterra. En esta oportunidad, el Frente Crítico Universitario realizará una entrevista que abarcará el tema El Conservadurismo y la Sociedad Postmoderna, la importancia de la batalla cultural en el mundo actual. Como invitado especial, tenemos a Miklos Lucas de Pereni. Él es peruano, es doctor en management, profesor, investigador universitario, y asimismo consultor independiente, es licenciado en medicina veterinaria, cuenta con estudios de ciencia política, gestión de la innovación y emprendimiento. Reconocido en universidades de Chile, Perú, México, Nueva Zelanda, India y el Reino Unido. Actualmente es profesor de la Universidad San Martín de Porres, fue profesor de la ESAN y investigador en el Instituto Tecnológico de París. Bueno, su recorrido es amplio y viene a darnos un breve aporte sobre lo que es el conservadurismo y los temas que él toca en su actividad como difusor de ideas. Miklos, unas palabras antes de iniciar. Ah, ok, bueno. Eduardo Bryan, muchísimas gracias por la invitación al Frente Crítico Universitario. Felicitarlos también por la iniciativa, porque debe ser difícil en una plaza como San Marcos defender posiciones como las suyas, pero yo creo que esa es la marca de los grandes, ¿no? Que ante la adversidad saben plantar sus banderas y saben defender sus ideas y sus convicciones. Así que van por muy buen camino en ese sentido. Y contento también de dirigirme a estudiantes de la Decana de América. Siempre es un placer, a pesar de que la universidad puede tener dificultades en términos financieros, en términos políticos, en términos administrativos, pero es la Decana de América y punto. Así que muy contento de estar en su casa y contento de conversar con ustedes en lo que quieran, ¿no? Y de interés. Para iniciar, la primera pregunta que me gustaría que pueda respondernos es ¿Qué está ocurriendo actualmente en la sociedad? ¿Por qué es importante dar la batalla cultural en este contexto? Es un momento difícil el que estamos viviendo, hay mucha confusión, muchos cambios y sobre todo mucha confusión en la sociedad, ¿no? Sobre todo viendo este escenario donde se ha generado esta pandemia que personas como yo encontramos que no es necesariamente espontánea pero bueno, no vamos a discutir eso ahora acá tienes el efecto de la pandemia, el rol creciente de China en los asuntos internacionales cosa que es muy curiosa porque China históricamente ha sido un país, bueno un imperio, ahora un país que siempre ha mirado hacia adentro, nunca ha tenido aspiraciones imperialistas China pero con Xi Jinping esto está cambiando radicalmente, es la primera vez que China, bueno salvo el periodo de la dinastía Yuan que fue en el siglo XIII-XIV cuando fue conquistada por los mongoles y que en realidad no era una dinastía china pura sino que era una dinastía mongola donde se expandieron y crearon, ¿no? Las hordas mongolas crearon este imperio que es el más grande en la historia pero después de ese periodo China nunca ha mirado hacia afuera y con Xi Jinping sí lo está haciendo entonces tienes esta China con afanes expansionistas en el mar de China, en la famosa, la nueva ruta de la seda donde está tratando de integrar con ejes marítimos, aéreos e incluso espaciales ¿no? todo un sistema económico y político, un ámbito de influencia muy grande en el sudeste asiático, en el sur de Asia con su alidad histórica que es Pakistán llegando hasta Europa, ¿no? rememorando un poco las rutas que había recorriendo en algún momento Marco Polo así que ese es un tema muy importante y su crecimiento no solamente es económico sino que principalmente es militar y tecnológico y este creo que es una de las variables claves que hay que incorporar para entender la geopolítica en el siglo XXI y la economía en el siglo XXI la variable tecnológica que es clave, que si quieren más adelante podemos hablarla entonces tienes un rol creciente de China tienes un poder, una hegemonía este periodo de Pax Americana que fue establecido por los Estados Unidos y yo creo que Biden refleja físicamente o encarna físicamente la decadencia de los Estados Unidos yo creo que en una elección que también desde mi punto de vista es cuestionable por decirlo menos se me hace muy difícil pensar que una mayoría de estadounidenses votó por ese adefesio que hoy lidera la economía y el país más grande más poderoso del mundo me parece insólito y el rol también de Europa una Europa completamente idiotizada totalmente confundida sin ninguna identidad con afanes también imperialistas sin tener el músculo que tienen China y los Estados Unidos con este proyecto imperialista de la Unión Europea donde se pretende dirigir los destinos de todos los europeos desde Bruselas que siempre ha sido siempre se dice Bélgica ha sido un país inventado y es hasta cierto punto cierto entonces y bueno los roles siempre de Lagards o de los que siempre llegan tarde que son América Latina y África que nos llegan los ripios ideológicos 20 y 30 años después o los ripios tecnológicos y económicos nos llegan después así que nosotros simplemente recibimos las ondas expansivas entonces ese es un mundo en el cual tienes un cambio en el equilibrio de poderes estamos pasando de un mundo unipolar con Estados Unidos que antes lideraba secundado por Europa especialmente esta esfera de influencia que es el tratado del Atlántico Norte la OTAN tienes una China creciente una Rusia que también está viendo con mucho interés que lo que está pasando porque Rusia también es un país que hay que considerar siempre en los análisis geopolíticos tiene que mantener sí o sí relaciones cordiales con China y también por otro lado protegerse al este con los Estados Unidos lo que era la frontera del estrecho de Bering por donde Alaska toda esa parte que era territorio ruso por cierto y después al oeste con Europa entonces China Rusia también está muy 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 apretada hay que considerarla siempre porque es un país que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo entonces claro Rusia no será una economía muy grande pero si atacas a Rusia no le vas a ganar a Rusia va a ser una victoria pírrica entonces ese es el mundo que tienes hoy en términos económicos en términos políticos militares esta partición también ideológica en el emisorio occidental donde prima este progresismo disolvente absolutamente degradante también que vende esta idea de progreso ¿no? esta idea de progreso científico tecnológico como algo deseable pero que nos exige a cambio también modificar no solamente nuestros sistemas políticos y económicos así esta tendencia es esta a esta verticalización y concentración de poder político que hoy está reflejado preliminarmente por organizaciones como las Naciones Unidas ¿no? pero si te fijas ¿no? la Unión Europea también o sea siempre tendiendo la verticalidad y a la concentración entonces tienes esta agenda progresista en Occidente ¿cómo se refleja esta agenda progresista? la ¿no? esta la crisis climática esta histeria climática por un lado tienes la agenda del aborto la agenda LGBT la agenda de género la agenda multiculturalista con estas ondas migratorias desde el Islam ahora con Afganistán están creando una segunda porque se les acabó Siria entonces ahora tienes Afganistán ya están pidiendo abrir fronteras tienes el animalismo ¿no? entonces todas esas el feminismo todas esas agendas ¿y por qué dices en todo Occidente? y eso te dice también que no es una cuestión espontánea porque es imposible que en todos los países de Occidente cada uno con sus características sus particularidades sus propios problemas en tiempos de pandemia se estén aplicando exactamente las mismas políticas eso te dice que no es ¿no? y exactamente los mismos arreglos institucionales ¿qué te están diciendo ahora? que hay reformas constitucionales por todas partes y todas esas reformas constitucionales sean de gobierno de derecha o de izquierda terminan siendo exactamente lo mismo al final modifican las cartas fundacionales de los países y empiezan a redefinir conceptos como familia conceptos como vida conceptos como sexo y género el rol por ejemplo que va a tener el Estado cada vez más creciente la pérdida de soberanía de los países cada vez cediéndolas a un poder global si te haces un análisis a nivel más micro incluso la pérdida de patria potestad de los padres de familia para educar a sus hijos entonces estados más invasivos no solamente te van a cobrar más impuestos sino que te van a decir cómo vas a tener que educar a tus hijos en qué los vas a tener que educar es decir la violación absoluta de todas las libertades y con el pretexto de la pandemia la destrucción total de nuestras libertades las restricciones de movimiento el rol nefasto de esta prensa rentada y asquerosa que la gente con razón dice sobre todo en Perú dice la prensa en el Perú es una basura porque lo es pero no es una cuestión solamente en Perú acá también es una basura la BBC es una basura es puro revisionismo fake news adoctrinamiento constante es lo mismo en todas partes y por el lado ya con esto cierro por el lado de Oriente bueno el rol cada vez más influyente de China como dije pero no solamente en lo económico también en lo científico en lo tecnológico y en lo militar y también en lo ideológico también en lo ideológico porque no olvidemos que China es si México y el Perú fueron las culturas predominantes en la formación de los de los Estados Naciones en el siglo XIX en nuestra región a partir de los virreinatos de Nueva España y del virreinato del Perú China cumple ese rol con muchos años de anticipación porque el confusionismo es el confusionismo es constitutivo de sociedades en todo Asia en el Japón por ejemplo en todos los países en Vietnam en todos los países donde hay una esfera de influencia china este respeto este respeto esta adhesión a la verticalidad la relación el principio de autoridad el orden la relación por ejemplo padre-hijo alumno-maestro esposa-esposo tienes estas estructuras más en China entonces estamos viviendo un mundo muy muy complicado y a eso súmale el desarrollo vertiginoso de las de las tecnologías actuales como las tecnologías convergentes inteligencia artificial biotecnología nanotecnología robótica computación cuántica que van a reconfigurar abiertamente como no solamente como nos organizamos política y socialmente sino también como interactuamos como como nos relacionamos transaccionalmente a nivel económico que producimos que no producimos cuánto poder de decisión vamos a tener en esas en esas no en esos procesos si es que vamos a ir tercerizando decisiones algoritmos ahí es es un cambio son cambios muy muy radicales pareciera entonces que el progresismo es como una plaga que azota nuestras naciones a ver sí claro no el progresismo es una plaga pero a ver ninguna ideología es mala en sí no porque finalmente las ideologías lo que hacen es tienen un enfoque deductivo es decir parten de una concepción ideal teorizan sobre esa concepción ideal crean un modelo o ese ideal y ese modelo después lo contrastan con la realidad por eso es que las ideologías políticas van desde el marxismo en la izquierda hasta el libertarianismo en la derecha el liberalismo también es este deductivo el socialismo también es deductivo partieron de ideales y después se tratan de contrastar con la realidad en ese sentido el conservadurismo no es una ideología porque el conservadurismo si te fijas no tiene postulados teóricos inamovibles el conservadurismo parte de la observación de la experiencia propia del ser humano es inductivo parte de la experiencia y en base a esa experiencia va interpretando el mundo pero bueno antes de ir a ese punto en el caso del progresismo también el progresismo tiene una particularidad porque fue el primer movimiento filosófico y político 100% originario de los Estados Unidos de fines del siglo XIX antes de eso todas las corrientes ideológicas habían provenido de Europa principalmente por no decir todas el nacionalismo el conservadurismo el liberalismo los liberalismos el nacionalismo todos estos ismos provinieron de Europa pero el progresismo es oriundo o doméstico de los Estados Unidos y se forma a partir de este periodo donde había también curiosamente mira los similes de la historia a fines del siglo XIX Estados Unidos claro nominalmente tenías un gobierno en Washington el gobierno federal de los Estados Unidos pero el país literalmente lo controlaban grupos de familias de billonarios los famosos varones ladrones o Robert Barons como se les decía en la literatura en la historiografía estadounidense los ladrones varones y ahí tenías individuos no solamente como Rockefeller que es el más conocido pero tendrías la familia Rockefeller Cornelius Vanderbilt también que de hecho hay una universidad en Tennessee que se llama Vanderbilt University Rockefeller University Andrew Carnegie que forma Carnegie Mellon en los Estados Unidos en Pittsburgh es decir tienes una serie de familias que controlan el petróleo los ferrocarriles las cadenas de suministro de alimentos todos los elementos clave de la economía norteamericana y ante esa concentración de poder obviamente hubo mucha protesta mucha protesta civil en los Estados Unidos los progresistas John Dewey por ejemplo desde la economía está Thorstein Bebelin la teoría de las clases ociosas The Theory of the Leisure Class es un texto clásico que forma también la escuela institucionalista de economía estos autores empiezan a escribir que había que aplicar una verdadera reforma social porque esta concentración de poder no le hacía bien al país entonces ellos dicen la reforma va a tener que llegar es una reforma social y cultural pero tiene que ser impulsada por no solamente un mejor ordenamiento económico sino que aprovechando los avances de la ciencia y la tecnología este es un elemento fundamental de la ideología progresista y este es el progresismo de primera generación porque ojo después bueno más adelante vas a ir viendo por ejemplo en el New Deal de Roosevelt en el 33 post crisis de Wall Street también hay una especie de política progresista en la década de los 90 con Clinton Bill Clinton y después este famoso texto que escribe este sociólogo británico Anthony Giddens The Third Way o La Tercera Vía que es este maridaje entre socialismo de estado benefactor y bondades de la economía de mercado y vamos a fusionar estas dos y vamos a crear una escuela de tercera vía esa es la tercera vía la fusión y ojo esto va a importar esto es importante para ahora esta fusión entre los supuestamente diestros la tecnocracia diestra economicista y la tecnocracia zurda igualitarista y amante del estado de bienestar entonces lo que vas teniendo aquí es en primer lugar en el progresismo esta importancia central que juega la ciencia y la tecnología como principales elementos para la reforma social cultural política y económica ciencia y tecnología ok vamos adelantando y como les dije vuelves a vamos a ir donde Giddens en los noventas y aquí empieza el texto de bien se publica en mil novecientos noventa y ocho si se fijan en esa década también están las primeras cumbres poblacionales las cumbres del medio ambiente de río el cairo donde hablaban de la cuestión demográfica la cuestión ambientalista la cuestión de la mujer ahí empiezan en esa década de los noventa es donde las burocracias internacionales como sistemas naciones unidas todos sus programas el PNUD en el Perú que es la agenda progresista por excelencia y ahí a través de un sistema de incentivos muy interesante que son consultorías muy profusamente pagadas tienes un montón de gente que se convierte a la causa tú sabes cómo funcionan las cosas entonces tienes esta formación del centro moderado los centristas moderados no somos extremistas neoliberales y tampoco somos surdos hambreadores esto no es de ahora como les dije década de los noventa y se fusiona o se sintetiza en este texto de Tony Giddens en el noventa y ocho ¿cuál es el punto aquí importante? en primer lugar que esta tecnocracia progresista estas tecnocracias progresistas que empiezan a parasitar los sistemas internacionales o las burocracias internacionales no son exclusivas a la izquierda ojo en la derecha tú vas a encontrar también moderados y después vamos a explicar porque hasta ahora nos han estado engañando todas estas décadas con las pugnas de derecha e izquierda son vean lo que está pasando en Chile con Piñera presidente de derecha Macri Duque la gente dice pero nosotros Fox en México con el pan una broma bueno en fin entonces ¿qué está pasando ahorita? ese durante los 2000 y ojo que aquí viene también el periodo de cambio tecnológico es importante siempre contextualizar estas cosas porque en el 90 como les hablaba con esta tercera vía con este con este estas primeras grandes narrativas de globalización está el texto famoso de Held no hay textos para los que están estudiando en la universidad estos temas los 90 es un es un año es una década donde se publica mucho sobre este sobre este concepto de globalización es la erupción del internet también a mediados de los 90 donde se masifica el internet de hecho yo soy uno de los tiranosaurios del internet mi primera cuenta de correo la abrí en Hotmail en el año 96 o sea yo soy del cámbrico del internet entonces ahí ya tenía mi cuenta de Hotmail bueno empieza a masificarse el uso del internet se produce esta 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 locura este enorme entusiasmo con las primeras empresas punto com y empiezan a generar evaluaciones absurdas se recalienta la economía de los Estados Unidos y pum la burbuja la crisis de la burbuja en el 98 donde un montón de esas empresas simplemente desaparecen y entras así con el desarrollo también y el surgimiento de grandes empresas tecnológicas Yahoo en ese tiempo pero empieza a surgir Google Facebook entre los 90 y los inicios del 2000 Facebook Amazon bueno Microsoft y Apple que ya tenían tiempo pero empiezan a surgir estas complementarias y cuál es el rubro de estas de estas empresas es tecnología hay un hay un una filtración ahí de un micrófono ahí está gracias gracias entonces empiezas a desarrollar nuevamente estas empresas de qué rubro son esto es muy importante de qué rubro son son el rubro de alta tecnología recuerden que es el progresismo es la reforma social y cultural política y económica utilizando como principal instrumento la ciencia y la tecnología empieza a intensificarse esta agenda progresista y empieza a diversificarse y ya no solamente es el tema del medio ambiente no ahora entra también el feminismo entra el aborto entra la causa LGBT la ideología de género entra el animalismo y se van a fijar esto es muy interesante dicen no son unos conspiranoicos los que están pensando que hay un control demográfico esos son locos están leyendo cositas fake news de frente te chantan y vas a saber quiénes son los que te cortan los fake news y son toda la horda de imbéciles que fracasaron en la universidad que no terminaron la universidad y solo reclutan estas organizaciones muchas de ellas financiadas por la Open Society Foundations del inefable soros entonces estos asnos son los que te los que te censuran los que te determinan qué es verdad y qué no es verdad nadie los llamó no tienen ninguna legitimidad tampoco porque no provienen en ningún gobierno ojo o sea estas agencias son simplemente alguien que puso un montón de plata dijo ya ustedes van a determinar qué contenido es válido y quién no el punto es el siguiente olvidémonos de las concepciones conspiranoicas y vamos a aplicar solamente la lógica puedo probar con evidencia que este grupo este sector de estos gigantes tecnológicos el sector progresista el partido demócrata los organismos internacionales las ONG que festinan con los fondos de los de los de las fundaciones de estos filántropos podemos validar empíricamente que vamos a decir impulsan o promueven una agenda ambientalista eso está sin ningún hay toneladas de bienes todos los días lo vemos todos los días hay toneladas de evidencia podemos certificar que estos estos grupos de poder estos representantes tienen un calendario de actividades donde se reúnen en diferentes foros para hablar de los grandes problemas del mundo y cuáles son las soluciones a las crisis sin ningún problema podemos hablar no solamente del foro económico mundial podemos hablar del club de roma la comisión trilateral el club no hay algunos que hablan del club bilderberg podemos hablar de no del aspen institute del council of foreign affairs de las reuniones de directorio de banco central las reuniones anuales del banco mundial del fondo monetario internacional estoy mintiendo o esto es empíricamente comprobable es empíricamente comprobable no estoy inventando nada ya es empíricamente comprobable que todas estas personas promueven exactamente lo mismo que no hay disidencia oye desde dicaprio hasta hasta krugman hasta claus schwab hasta gates hasta xi jinping todos todos están apuntando a la misma a la misma agenda usan el mismo lenguaje todos podemos decir que algunos de sus miembros prominentes abogan por una o están asustados porque hay una gran crisis poblacional no estoy inventando nada simplemente digo ojo no digan que yo yo no estoy poniendo nada yo estoy diciendo se puede comprobar que muchas de estas personas están preocupadas que hay una sobrepoblación en el planeta fácilmente comprobable vayan metas a youtube vean revistas este financial times the economist el wall street journal time news week revisen la bbc deutsche vele o sea revisen toda la la información que hay y van a encontrar gente como gates que es el más conocidos oros david atembro el abuelito de la bbc este de los documentales de los animalitos no y como se han referido a la algunos han dicho no hay un exceso de población y gente como atembro ha llegado a decir que la la humanidad es una plaga ojo la plaga humana la plaga humana entonces podemos inferir en el peor de los casos miren ni siquiera conclusión podemos inferir que hay un interés por controlar la población porque el planeta se está destruyendo y nos lo recuerdan todos los días y por lo tanto es necesario regular la población porque si no el planeta tierra va a colapsar y nos vamos y vamos a desaparecer como especie estoy inventando o puede ser comprobable fácilmente fácilmente comprobable ahora la pregunta del millón es y ojo simple lógica le pregunto a Eduardo Eduardo en tu jardín hay una plaga de caracoles ¿qué haces? una plaga de caracoles de jardín se está comiendo todas tus plantas tu pasto ¿qué haces? prácticamente si no tengo bueno la solución más rápida y que me va a costar menos es matarlos eliminarlos vamos a usar el concepto más lindo para que nadie se ofenda tenemos que controlar la plaga vamos a controlar la plaga ok no estoy diciendo nada sacado acá de los pelos todo es una sucesión lógica y todo lo que he hecho pues métanse a YouTube métanse a Google métanse a Firefox revisen textos en su universidad tesis este boletines de universidad programa van a comprobarlo pero así facilito todo esto está cayéndose pero por toneladas así de evidencia y ojo la fuente de evidencia no son blogs este de Cuba no 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 son las sus propias fuentes o sea estoy utilizando todas las fuentes de ellos cuestión lógica cuestión lógica el aborto contribuye a aumentar la población lo lógico no estoy ok obviamente si tú abortas vas a controlar la población la eutanasia la eutanasia no estás ni siquiera controlando ahí la con la eutanasia activamente estás disminuyendo la población así sea marginalmente pero la estás disminuyendo porque estás seres humanos estás quitando la vida objetivamente la causa LGBT que promueve no las agendas que promueve el progresismo las los comportamientos homosexuales vamos a ponerlo así para que ni siquiera se pongan sensibles los comportamientos no heterosexuales ok los comportamientos no heterosexuales son conducentes a la procreación desde luego que no no estoy haciendo ningún juicio de valor simplemente pura lógica ya la ideología de género que es lo que termina siendo no voy a poner ni siquiera etiquetas la ideología de género dice que tu sexo biológico es absolutamente irrelevante que uno es lo que quiere ser y que uno se construye socialmente bueno podemos decir que existe una correlación entre la medida en que ha aumentado la ideología de género y ha aumentado el número de casos de muchachos de niños de niñas y de jóvenes que tienen una identidad sexual más confundida esto también se puede probar empíricamente solamente en el reino unido para que se den una idea desde el 2016 a la fecha el número de niños y niñas que pasaron por periodos de programas de transición hormonal aumentó casi en 2.800% y esas cifras las van a poder encontrar repetidas en diferentes países donde se practican estas o donde se practica en el reino unido de hecho por lo por lo criminales que han sido y toda esa gente debería estar deberían ser condenada y presa por violar por abuso infantil y por crueldad ya las han prohibido pero esas mismas esas mismas terapias de conversión han generado estos estos picos de explosión esto es fácilmente verificable y ni siquiera son fuentes mías váyanse a google scholar si quieren ver este repositorio de revistas científicas y ustedes compruebenlo entonces se puede decir que la ideología de género es tributaria la causa LGBT si ok contribuye al control de la población que haya más o sea si hay más gente con comportamientos no heterosexuales es conducente a la procreación si o no el feminismo que se vende como el empoderamiento de la mujer uy están empoderando mira son tan poderosas pero a la vez tan inútiles las pobres mujeres que como son tan poderosas pero tan inútiles vamos a hacer trampa y les vamos a quitar les vamos a quitar 50% a los hombres y les vamos a meter 50% a ustedes de cupos porque tiene que haber igualdad pero son súper poderosas pero son súper inútiles son tan inútiles que por por no por decreto así por árbitro tenemos que quitarle la ya así así las empoderan la pregunta del millón es podemos decir que hay legislación en países como España en Argentina en el mismo Perú donde el testimonio el solo testimonio de una mujer puede meter preso a un hombre por denuncia de abuso o de acoso existe estoy inventando algo no la realidad podemos decir y existe la evidencia de que ha habido esos casos sí podemos decir que el porcentaje de jóvenes en los Estados Unidos los famosos llamados célibes involuntarios o incels ha aumentado radicalmente en los últimos 7-8 años jóvenes que no han tenido nunca relaciones sexuales con mujeres de 28-29-30 años que hasta ahora no 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 meterse con una chica sabiendo que esa chica si es que se siente después este traicionado o cualquier otra cosa se cree la graciosa simplemente va y lo denuncia al muchacho pasó en el Perú hace poquito en el caso del Marcam, no sé si vieron ese estudiante del colegio del Marcam que lo acusaron y solamente con la acusación ya lo habían metido ya este está en preventiva parece que hay presunción de culpabilidad antes de que... así es así es, estoy inventando esto o esto es verificable es verificable y parece que estuviese volviendo a la edad media a la revolución francesa y la pregunta del millón es, que jóvenes ustedes como jóvenes sienten confianza en, sentirían confianza en las mujeres con estas actitudes, ok la pregunta del millón es si es que un hombre no se acerca a una mujer que termina pasando a nivel de cortejo a nivel de relaciones no es el empoderamiento de la mujer es la punición del hombre sobre todo en su aspecto sexual pero se vende como una cuestión de empoderamiento y vámonos a la última esta es la más grave el aborto que se vende como un derecho el aborto el aborto es un derecho el aborto es lo que termina siendo ojo, porque claro es cierto ¿por qué es tan difícil combatir esta perversión del progresismo? porque el progresismo tiene pedacitos de verdad y sobre esos pedacitos de verdad forma una construcción de que todo es verdad el progresismo es el proceso en el cual tú transformas la excepción en norma entonces en el caso del aborto es cierto que hay casos terribles de niñas incluso niñas de nueve ocho años ¿no? que han sido violadas por los padres por el padre por el hermano por el tío y quedan embarazadas ¿es cierto eso? es cierto es absolutamente cierto ¿qué haces en un caso así? si es que una niña de ocho o nueve años queda embarazada tremenda desgracia imagínense un caso así tan terrible una niña de ocho o nueve años queda embarazada por el padre voy a ponerme en el caso más dramático y esa niña queda embarazada y ese embarazo porque quizás esa niña no tenga el canal de parto desarrollado no tenga la pelvis desarrollada y corre riesgo vital si es que da a luz ¿ustedes cómo evaluarían si fueran parte de una junta biomédica? ¿ustedes permitirían que esa niña tenga el bebé si es que se sabe que hay un riesgo real de muerte o abortarían al bebé? honestamente creo que la solución más prudente es brindarle todo el apoyo a esa persona para intentar que no se va no irnos por un facilismo claro pero te estoy poniendo un caso extremo te estoy poniendo un caso realmente extremo esa niña las posibilidades de que muera son realmente muy muy altas y lo puedes determinar médicamente porque haces mediciones del tamaño del diámetro del cráneo del bebé el canal de parto de la niña o sea la niña puede morir realmente bueno yo les voy a dar mi respuesta en un caso tan jodido como ese yo personalmente no voy a escoger la mejor solución sino que voy a escoger el mal menor ¿no? el menos peor y en ese caso el menos peor es yo decido por abortar al embrión ¿no? que está a punto de venir para salvarle la vida a esa niña de 8 años pero miren en un dilema tan jodido como ese en un dilema tan complicado como ese uno se pone a pensar y dice si pueden haber casos extremos realmente como este donde uno tenga que lamentablemente tomar una decisión muy muy difícil una decisión triste en todo caso ¿cuántos casos del total de solicitudes de embarazo corresponden a estos? 0,001% imagínense entonces convierte en esa excepción en la norma entonces ya no vas a solamente abortar y como lo convertiste en norma ya pues porque lo generalizaste entonces generalizas todas las causales ay no me cuidé ah aborta ay este lo odio a mi marido a mi pareja y me sacó la vuelta aborta ¿qué derecho tienen los futuros padres hombres sobre la vida de ese niño? ninguna todo está para la empoderada miren que curioso resulta que las tasas más altas de aborto se dan en las comunidades hispana y negra en los Estados Unidos pero son puras coincidencias siempre son coincidencias todo el mundo está lleno de coincidencias ¿qué termina siendo el aborto finalmente cuando tú lo normalizas? tú terminas transformando a las personas que tienen una identidad que tienen un valor una dignidad inherente y los terminas transformando en basura en una cosa en una porquería que tú simplemente puedes desechar cuando tú transformas al ser humano lo conviertes en un sujeto de derecho a una cosa ¿qué haces con esas cosas? esas cosas las puedes votar las puedes eliminar como el aborto puedes manipularlas romperlas quebrarlas moldearlas fusionarlas ahí está la investigación con células con células con embriones humanos de hasta 14 días está ocurriendo se experimenta así puedes comprar y vender las cosas las compras y las vendes y puedes comprarlas y venderlas a precio de mercado hay cosas que van a valer más y hay cosas que van a valer menos ¿puedo yo mandar a fabricar un hijo? parece ¿qué pasa si yo mando a fabricar ese niño a una fábrica de niños en Tailandia India o Nigeria ¿me va a costar lo mismo de lo que me va a costar en Estados Unidos o en España? de ninguna manera estoy haciendo alguna acusación estoy diciendo estos o los otros son unos desgraciados estoy aplicando cosas que son verificables perfectamente verificables detrás del drama que por ejemplo hay con la trata de mujeres con la trata de mujeres y los potenciales casos de pedofilia de niños que pueden ser pedidos por docenas para crear granjas de niños que en algún momento se van a convertir en quien sabe qué desgracia o estoy hablando estupideces por favor díganme entonces yo siempre hablo en estos términos ahora hablo en estos términos muy neutrales porque a mí no quiero que después me digan conspiranoico el que me diga conspiranoico después de haber dicho estas cosas que están sustentadas por toneladas de evidencia generadas desde el otro lado y que son lógicamente concluyentes a lo que estoy diciendo es una manga de imbéciles entonces tiene dos tipos porque a los progres los puedes reclutar de dos tipos tienes a los profundamente imbéciles que los hay y tienes a los profundamente malvados e inescrupulosos ¿cómo tienta el progresismo? el progresismo tiene varias formas de tentar el progresismo es atractivo porque genera incentivos y desincentivos para unirse a sus filas los incentivos son diversos plata plata oferta y demanda ¿cuántas ONG de derechos humanos hay en el Perú? más de 80 más de 80 se necesitan tantas ONG de derechos humanos en el Perú ¿por qué proliferan tanto? porque hay ¿no? hay demanda hay fondos ahí que están buscando ¿no? hay fuente de financiamiento hay plata de por medio ¿qué es lo que hace el progresismo entonces? a través de incentivos plata te voy a dar plata te voy a dar un puesto de trabajo súper bien pagado te voy a pagar coctelitos a foros internacionales te voy a conseguir este un diploma en la universidad de Stanford ¿no? cinco días un cursito para que pongas en tu currículum después que hiciste un posgrado porque así son declaraduras estos se van cinco días a un cursito misio en Yale Stanford y después ponen posgrado en el currículum posgrado de no sé qué son unos estafadores te pueden dar este tus cinco minutos de fama en la televisión te pueden dar este espacio para que te saques una foto con tu artista favorito y lo pongas en Facebook y digas pucha qué tal influencer te van a regalar no sé cuántas decoraciones y premios ¿no? ha ganado el premio ¿no? ¿cómo se le llama? en las Naciones Unidas existe esta imbecilidad que se llama campeones de género campeones de género o sea y tienes a este ripio de no esa es una forma y qué tipo de gente vas a traer a ti a ese campo tiene dos tipos los profundamente inescrupulosos que hay gente inteligente profundamente inescrupulosa que son los poquitos y después tienes a ese lumpen mayoritario ¿no? que opera en medios de prensa que son que son los despreciables incluso los que están arriba de ellos saben lo poca cosa que son esos que están trabajando a favor de ellos a favor de la causa porque saben que no tienen ningún tipo de escrúpulos ¿qué perfil tiene el político progre promedio? ¿me van a decir que son unas luminarias? para nada son unos imbéciles son unos imbéciles y vas a encontrar características llorones flojos flojos manga de perdedores ¿no? vengativos insidiosos la peor basura bueno esos que nunca le ganaron a nadie esos son los ideales del progresismo imagínate con todo el resentimiento que dan convierte a un don nadie en alguien dale una platita ya lo sentir importante dale cinco minutos de fama en la televisión regálale un campeonato de género ese pobre diablo va a vender hasta su vieja para mantener el estatus porque así son y la otra opción que tienes si es que te decides enfrentar al progresismo ¿cuál es? censura burla estigmatización pérdida de trabajo destrucción cárcel ¿no? asesinato incluso así funciona entonces ¿por qué tienen que el sistema es tan atractivo? ¿por qué están? ¿por qué los progresistas por amor a la causa? no es porque llueven los millones llueven las oportunidades y entre jugar pues a ser un guerrillero ahí ¿no? entre jugar a ser un guerrillero con un canal de YouTube a estar haciendo un un máster en Harvard y después irme a pagar irme a trabajar al foro económico mundial o después que me contraten en otras en otros ¿qué prefieren? ¿qué preferiría la mayoría? claro ¿cuál es el costo? vas a vender tu alma vas a vender tu alma y sabes que arriba vas a tener patrones y tú no vas a tener nunca capacidad para pensar por tu cuenta porque tus patrones te van a decir lo que tienes que pensar ¿y qué pasa si te sales? ¿cuál es el destino que tienen los progres que dejan de ser progres? los aniquilan los aniquilan no hay nada peor que para un progre la mayor tradición es ser progre y después tirarles dedos siendo exprogre porque te van a hacer leña nadie quiere salir ese es el perfil y por eso es tan atractivo el progresismo el progresismo es la corrupción volviendo entonces al progresismo aborto género feminismo este causa LGBT son conducentes a la explotación demora al crecimiento demográfico o al control demográfico al control desde luego perfecto gracias eso es lo que tú estás viendo en Occidente y no le resulta curioso que en países como México tan distintos como México Nueva Zelanda Brasil España Suecia ¿se aplica exactamente la misma agenda? no es casualidad cada vez menos cada vez parece que que ya no es una conspiración que es es evidente ni siquiera menciona la palabra conspiración yo le pido a la gente que simplemente con dos dedos de frente piense en lo que yo he dicho dígame dónde está la falla dónde estoy dónde estoy mintiendo Miklos para hacerte una una pregunta un poco más sintética de todo lo que acabas de abarcar porque hemos visto que todo esto es un un problema enorme que implica varios campos no sólo la economía sino lo social incluso lo religioso también yo como creyente cristiano católico siento que este tipo de progresismo se ha inmiscuido de manera este secreta o sigilosa dentro de la iglesia católica y bueno este abarcando tu campo que es el conservadurismo y quizás tomando las palabras de Ockershot o de el mismo Scruton que tú lo has conocido muy bien que define en sí el conservadurismo como algo simple algo sencillo una filosofía que se encarga de amar lo que es lo que tiene en el presente y darle una coraza por decirlo así ¿cómo tú ves el conservadurismo en el Perú? que le das oportunidades ¿crees que existe tal vez una participación política importante o podría existir hoy en el Perú frente a esta esta hegemonía progresista y ahora este avance comunista que vemos en la política? En el Perú el conservadurismo no tiene una crisis de no hay una crisis de militancia yo sostengo que la inmensa mayoría de los peruanos son conservadores lo que tiene el conservadurismo en el Perú y en todo occidente exactamente lo mismo es una crisis de representación quienes están llamados a representar al conservadurismo no lo representan y la gente conservadora está pidiendo a gritos por favor que alguien los represente esas composiciones que ustedes ven en el parlamento peruano es lo mismo que ocurre en Chile lo mismo que ocurre en todos los países en Argentina no representa la realidad en el Perú históricamente se ha lavado el cerebro de tal manera que se ha vendido esta idea de que las comunidades no se ha asociado este indigenismo al comunismo y yo refuto yo yo rechazo esa 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 relación perversa porque el el las comunidades indígenas jamás soportarían un hegemón sobre sus comunidades en este caso el Estado pero si puedo decir que las comunidades indígenas son conservadoras aman su familia aman sus tradiciones su cultura sus vínculos no solamente con los que van con los que van a venir sino con los antepasados los tributos a la Pachamama los Apus como entierran a sus muertos la ceremonia los ritos son comunistas hello como resuelven los las comunidades indígenas como se como se relacionan es una relación de comunidad todos los miembros de la comunidad ahí no viene alguien no viene un Estado a decirles oye haces esto lo detestan entre ellos surge no sus estructuras de poder y ellos determinan quiénes son los jefes del no de la no del caserío o los jefes de la comunidad el trato cuando y es incluso económicamente tampoco es comunismo mentirosos es distributismo en el peor de los casos donde funcionan comunidades económicas pequeños emprendimientos que todos van sumando a la comunidad tienen para su autoconsumo ninguno crece más que el otro y cuando hay un excedente al que menos tiene se le reparte principio de solidaridad vean este principio que es un principio de supervivencia en todas las comunidades indígenas desde el Perú hasta Argentina África en todas partes claro disculpa que te haga una comparación me hace recordar lo que mencionas a las las comarcas de los cuentos de Tolkien no sé un conservador viejo conservador inglés se parece mucho a las comunidades este indígenas de acá del Perú es una estrategia de sobrevivencia es una expresión de civilización porque frente a la adversidad frente a la escasez de recursos frente a esta trampa maltusiana que constantemente enfrentan estas estas comunidades o estas no los indígenas siempre expuestos a su ambiente al cual también por ejemplo están completamente integrados porque ojo el tema ambiental no es una causa liberal progre es una causa conservadora conservemos el medio ambiente la definición de Brundtland de la comisión de Brundtland de desarrollo sostenible no gastemos los recursos para asegurárselos a las futuras generaciones ese es un parafraseo de la asociación intergeneracional de Edmund Berg no vincularnos no solamente con los que nos antecedieron con nuestros padres nuestros abuelos que les respetamos sobre ese leado construimos y vamos a garantizar protección para los que vienen una comisión progre hablando en términos conservadores es una gracia simplemente digo la gente vive con esto cierro esta parte despierten no ustedes ustedes ya están despiertos a los otros muchachitos que creen que les están vendiendo el futuro lo que les están haciendo es quitar la libertad cretinos no tienen excusa después para estar llorando y decir ustedes tienen la culpa porque les están pasando la lampa y les están pasando los ladrillos de cemento desde los cuales con los cuales ustedes están construyendo sus cárceles desde adentro es como esos que los van a ejecutar y les piden que vayan haciendo su tumba igualito eso es el progresivo Miklos una última pregunta que quería hacerte es la siguiente mira actualmente estamos como le diría el gran Nicolás Márquez que también lo ha sido mucho menciona el tema de esta nueva alianza esta nueva derecha entre liberales conservadores quería comentarte algo ¿por qué no? o sea ¿qué ideas tú estás a favor del liberalismo? porque estuve viendo unos videos tuyos y me he dado cuenta que ves a la libertad como un medio para alcanzar un fin y no como el fin en sí mismo entonces una pregunta que quería hacerte es ¿por qué Miklos Lukács no es liberal? esa es la pregunta que cada vez que veía tus videos quería hacerte muy sencillo porque no creo tener el monopolio de la libertad ese es el principio fundamental del liberal nosotros somos los dueños de la libertad y somos los defensores es como esos que nadie ha proclamado absolutamente nada y solo se autoproclaman defensores de la libertad por el solo hecho del nombre de su ideología es liberal y otra cosa que pasa y quizás es una cuestión más idiosincrática en el Perú me molesta yo detesto el teatro porque en el Perú el Perú me hizo detestar el teatro porque eran tan malos los actores eran tan tóxicas las obras tan pobres tan burdas que terminé odiando el teatro gracias a los actores y actrices peruanas lo mismo pasa con el liberalismo no es que odie el liberalismo no odio ideologías encuentro cosas útiles por ejemplo del liberalismo económico hay cosas que que me gustan mucho esta idea de orden espontáneo que creo que es una observación de la realidad también ahí puedo chocar por ejemplo con amigos católicos hace poco tuve una entrevista con Dante Urbina si van a mi canal de YouTube Dante es crítico de la cuestión del orden espontáneo y es crítico del liberalismo económico en esos aspectos y está bien pero yo no estoy completamente de acuerdo con Dante porque lo que yo le hubiese preguntado a un católico incluyendo a Dante es bueno y qué sistema económico me promueve todo sistema económico que sea implementado diseñado puesto en ejecución por humanos va a tener fallas siempre pero de todos los que hemos visto este es el menos malo y por lo menos puede corregirse hay otros que son completamente nefastos yo por ejemplo el distributismo promovido por fines del siglo XIX este pensamiento económico tipo kibbutz se me hace bonito pero en una escala pequeña pero ponte a manejar escalas de 9, 10, 15 20 millones de personas 100 o 50 no funciona no funciona punto entonces no soy liberal porque no me gusta el título lo encuentro guachafo es como que en el Perú de frente no te vas a encontrar a estos así yo soy liberal o sea perdón toma aire un poco y respetame porque te o sea te estoy ojo te estoy diciendo que yo soy liberal o sea hello soy súper importante mangas soy ya por el hecho de decirte que soy liberal soy moral e intelectualmente superior a ti bacteria es como esos estos sketchs que hacía Carlos Álvarez con este con JB ¿no? la de la molina y los de la molina son los liberales ¿no? ¿en serio? ¿por qué lo planteo en esos términos? además todas las todas las corrientes todas las ni siquiera las corrientes todas las personas aman la libertad de alguna u otra forma entonces proclamarse ser los dueños de la libertad me parece cretino otra cosa que no me gusta es que se han convertido en una serie de sectas que combaten entre sí para ver quiénes son las más verdaderas que otras y están llenos de poses o sea quizás también sea ojo quizás la tirra que le tengo es por el hecho de que he visto tanta guachafería tanto guachafo metido en el mundo liberal que ya no los tomo ni en serio estas frases grandilocuentes donde hablan de por ejemplo esta frase que es completamente debatible de Benéas Lynch donde dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno eso es falso eso es completamente refutable pero como la gente no hay capacidad crítica de frente le suena lindo uy suena súper revolucionario y emancipador y como cero capacidad crítica le sembraron la idea acá y como bots se están repitiendo y en Twitter date cuenta la cantidad de idioteces que vas a leer los comentarios que recibes uno en YouTube la libertad nunca va a ser un fin la libertad nunca es un fin la libertad es un medio una concepción lógica de la libertad yo te pregunto Eduardo ¿por qué quieres ser libre? para alcanzar la felicidad entonces ya no entonces tu fin último ya no es la libertad es la felicidad pues claro entonces mira solito pues yo te puedo decir ¿por qué quieres ser libre? porque quiero ser libre pero ¿por qué quieres ser libre? quiero ser libre porque mi fin último es la libertad la libertad se convierte en un fin y no en un medio ese es el punto se toma un movimiento circular exactamente pero eso sí debo decir para combatir por ejemplo para mí el mal superior es el marxismo en estos momentos son el Perú en mi realidad y a nivel internacional sobre todos el progresismo el progresismo es el mayor cáncer de este planeta pero en el Perú tenemos una emergencia entonces frente a ese caso digo bueno sabes que acá no hay momento para estar criticándote que no me gusta mira acá incluso liber progres que estén combatiendo a los zurdos a los filosenderistas vamos yo hago trinchera súper práctico pero hasta ahí no más o sea no me piensan la unión de la derecha esas cosas yo no voy a comulgar jamás con el aborto este aborto de liber y jamás voy a comulgar con los mal llamados derechos LGBT que es la politización de la causa de homosexuales que sí han sufrido persecución y que se han sido afectados pero a las personas no les pones etiquetas no les pones este maricón este es heterosexual este es negro este es blanco los tratas a todos como personas punto no necesitas no necesitas hacer diferencias cuando haces esas diferenciaciones tienes todas estas desigualdades tú tratas al ser humano como lo que es te da lo mismo su color su sexo su creencia lo que tiene que ser entonces cuando le empiezas a poner títulos y categorías y etiquetas ahí es donde empiezas a fraccionar la sociedad en esta famosa política identitaria que lo único que busca es fragmentar y debilitar sociedades eso es el progresismo en fin bueno básicamente quería que me quitaras esa duda Miklos de verdad espero haberte la quitado sí obviamente sí la verdad quería saber mira con lo último quiero cerrar porque creo que es importante la gente no se confunde dice el progresismo solamente neomarxista es de izquierda eso es falso el prore también es de derecha bueno cuando se acuerdan cuando hablé de Giddens de la tecnocracia de la derecha y hasta ahorita se repite eso unos van a decir el zurdo le tira la culpa al otro tú quieres solamente mercado blanco explotador y racista y el otro le va a decir sabes que tú eres eres pro estado parásito indígena y no sé qué eres una porquería ya entonces ahí se están peleando con eso pero al final mira cómo es el progresismo el progresismo es anticristiano ni siquiera es ateo es anticristiano es anticristiano reemplaza la figura de Dios y pone la ciencia como objeto de adoración la ciencia te lo descubre todo la ciencia es el alfa y omega con la ciencia todo es descubrir todas las realidades pregunta del millón si yo le pregunto a Brian Brian tú alguna vez te has hecho una pregunta de cuál es por ejemplo tu propósito en esta vida por supuesto ok ¿puedes responderle esa pregunta con el método científico? nunca vamos a decir vamos a decir que diseñas un experimento así te vas a la facultad de ciencias sociales de la católica donde producen por masas a estos pobres castrados mentales y diseñas tu protocolo y diseñas tu protocolo de investigación y te da un resultado y le dices a Eduardo Eduardo aquí te paso mi protocolo de método científico para que hagas el experimento y tienes que llegar exactamente al mismo resultado que yo a la misma pregunta ¿cuál es mi propósito en esta vida? Eduardo ¿tú tienes el mismo propósito en la vida que Brian? no claramente podrías compartir algunos algunos sí pero no todos y así está con toda la gente que nos está acompañando acá en el interno empíricamente refutada esa imbecilidad de que la ciencia lo responde todo o sea la ciencia no puede ser un objeto de agración ¿qué otra cosa tienen los prores de derecha y izquierda? son utilitaristas todos lo ven en términos de utilidad funciona o no funciona sirve o no sirve son revolucionarios quieren llegar al poder y cambiarlo todo lo que no hacen no es cambiar nada sino que destruyen todo es distinto la destrucción no es cambio de destrucción ¿qué terminan haciendo? también terminan transformando todo lo reducen a lo material y todos todo es relativo todo puede ser interpretado y cuando tienes un exceso de relativismo lo que tienes es la ausencia total de una verdad absoluta y en ausencia de verdades absolutas es lo que tienes ahora crisis de identidad crisis de dirección crisis de propósito disolución social eso parece que esta sociedad postmoderna que se autoproclama está regida por la razón parece que la razón se ha vuelto loca totalmente mira o sea cuando ves a esos orcos este no esos orcos este de esas causas este feministas hablando todas las idioteses tú dices oye esto es lo mejor que produce la sociedad la gente quiere ser así honestamente por más lavado cerebral que haya yo siempre digo la gente va a aspirar a más y tiene derecho y debe aspirar a más no a eso bueno Miclos quería comentar de que en nombre del Frente Crítico Universitario estamos muy agradecidos de que hayas podido aceptar esta entrevista entrevista charla diálogo entre nosotros es que no me dieron no me dieron límite de respuesta yo me fui a largo no no hay ningún problema entonces claro yo estoy que espero de San Marcos que se recupere es una universidad que tiene tanto potencial tanta historia no que ideológicamente ha estado muy contaminada muy dañada durante muchos años ha pasado a ser un centro de adoctrinamiento y más que un centro de formación de jóvenes con pensamiento crítico por eso me encanta el nombre de ustedes Frente Crítico Universitario y realmente están haciendo honor a su nombre porque ante el político correctismo en un momento tan jodido y en una plaza tan caliente ustedes se atreven a invitar gente como yo eso es eso dice mucho eso dice mucho ustedes efectivamente hay unas palabras finales miclos nada simplemente volver a agradecerles por la invitación espero que no los haya aburrido no veo las caras detrás del privado acá hay algunos ahí que están siguiéndonos por interno a todos ellos espero que les haya gustado la conversación les mando un fuerte abrazo y a ustedes dos gracias por la gentileza de haberme invitado y nada encantado a sus órdenes cuando quieran damos por concluida la entrevista entonces amigo Brian algunas palabras para Miklos sí no nada Miklos agradecerte en primer lugar por todo lo que nos has brindado los conocimientos en transhumanismo en tecnología en la situación panorámica actual del mundo y bueno esperamos tenerte de nuevo en el Frente Crítico Universitario tal vez para un debate con otro oponente de una perspectiva opuesta o diferente a la tuya y bueno gracias y bendiciones gracias si me invitan a San Marcos mejor todavía perfecto ojalá esperamos tenerte chau chau